¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas, loco! ¡Quita cojones! ¡Pesao! Vale, ahora sí lo del trinket, ¿no? Ahora sí tengo que hacer lo del trinket en cualquier sala roja ¿Cómo será el alter de Blue Baby, tío? Bueno, lo conseguiré Sí, ¿no? Yo sé ¡Qué pasada de final, tío! ¡Qué increíble! ¡Qué guapo ha estado ese boss! ¡Madre mía! He flipado en colores He flipado como no he flipado nunca con Isaac ¡Lol! Se la han sacado, tío Se la han sacado mucho ¡Wow! Cada uno tiene su alter, sí, sí Es que claro Ahora tienes que pasarte todo con cada personaje ¡Qué locura, ¿no? Y no había el final, ya, macho Es que si me hubiese sabido los patrones de ataque Famine El primero de todos Me quitó toda la puta vida, tío El primero de todos Me quitó toda la vida, macho Luego, a pestilencia Me lo bajé rápido A muerte, no me hizo mucho Muerte no A guerra, no me hizo mucho Pero luego llegó el otro gilipollas Y no sé qué venía después, la verdad Coño, leche de soja No, esa es leche de avena, ¿no? Hostias Famine me ha parecido más difícil Hostia, qué porquería Hostia, re-roll, ¿no? Nah, yo me voy a meter re-roll Re-roll, tío No quiero esa mierda, loco No voy a ir con esa porquería de tier de daño, tío A ver si conseguimos algo mejor Un Polifemus Un Cricket Hea Magimurrum Coño, va a dar sacrificio Bueno No está mal, ¿eh? Vale Blue Baby Luego está diciendo muchos Judas ¿Por qué decís muchos Judas? ¿Qué os pasa con Judas, loco? ¿Es el mejor personaje del juego o qué? El Alter Judas ¿Te gusta Pokémon? Sí Las tres primeras generaciones Piggybang Vale Alter Judas es OP Joder, pues ahora me está dando mucha curiosidad, ¿eh? Me está dando mucha curiosidad, chicos Pero tampoco me digáis cómo es, coño Ya lo desbloquearé, ¿sabes? Qué pasa Monstruo, amigo Eh, ¿de acá el sacrificio hace menos daño? Buena, gerio Pero casi me lo hago a la primera, ¿eh? Chicos, casi me lo hago a la primera, macho Habría sido tan épico Habría sido tan épico, tío ¿Qué está pasando? Se ha llegado tanta gente Vale Habemus Trinket Estoy siendo guapo, ¿eh? El directo de hoy está molando Chicos, está gustando Gente, ¿os está gustando el directo? Dejad un like, ¿no? Que eso ayuda No cuesta nada, coño Vale, vámonos Va más rápido y parece que dañe menos Ay, ¿puedo dejar este trinket, no? En cualquier sala del tesoro Ah, y al subir voy a por él Claro ¡Veo! Ha sido increíble, tío O sea, no Me da pena que no voy a poder vivirlo otra vez desde Por primera vez, tío Joder, es otro más Bueno, ahora es cuando me dan la hoja y rompemos el juego En la sala del boss, vale Ah, puedo dejarlo en cualquier parte, ¿no? Entonces Estoy sin palabras Es que estoy Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado muchísimo Porque, joder, te paras a pensar Y dices Afterbirth Plus Nos dejó un boss muy guapo Que nos dejó Hash Hash fue muy impresionante La primera vez que llegabas a Hash Y veías que era un bicharraco Y bueno Estaba primero Blue Baby, ¿no? Matás a Blue Baby y de repente Salía Hash y decías ¡Wow! ¿Sabes? ¡Qué guapo está! No sé cuánto Luego después de Hash Llegó Delirium Y Delirium es como Bueno Está guapo y tal Pero qué personaje tan injusto No sé qué Y ya está Y ahora ha llegado Repentance Y han hecho todo lo que han hecho, tío La cinemática O sea, de los endings El cuarto de Home Las voces de mamá y papá discutiendo Luego Dogma Luego el infierno O sea Qué pasada, tío Pero ¿Sabes qué significa lo del infierno? ¿Qué está pasando aquí, tío? Que no para la alerta de suscriptores nuevos ¿Qué está pasando, tío? ¿Sabéis qué significa lo del infierno? Que seguramente Si hace un DLC Que no creo que hace un DLC Sino ahora un Isaac 2 Empieces en el infierno No he visto la cinemática final ¿Vale? El True Ending Pero quizá vayas al purgatorio Y del purgatorio vayas al paraíso ¿Sabes? En plan Dante es inferno ¿Sabes? En plan el inferno de Dante No sé, especulo Eso podría ser muy guapo, ¿eh? Eso podría estar muy guapo, loco Yo me hago teorías porque flipo, tío No sé, estoy alucinando con Con Dogma y todo eso, ¿eh? Me ha encantado, tío O sea, me ha encantado, tío Me ha encantado, de verdad Dogma y el infierno ese Me ha flipado, tío Eh, bueno Vamos Sí, si sacan un Isaac 2 Lo sacarán yo creo que en 4 o 5 años O sea, no No esperemos un Bueno No esperemos un Isaac ahora Ni de coña Ni un DLC tampoco Dudo que incluso hasta booster packs No creo ni que metan booster packs Yo creo que esta gente se va a tomar un descanso De 4 o 5 años, ¿eh? De todas formas Tenemos a Isaac Para un año todavía De contenido Bienvenidos a todos Muchas gracias por suscribiros No sé qué está pasando Está llegando muchísima gente de repente No para la alerta de subnuevo No para Joder, tío Es que no puedo ni siquiera acercarme Es que el tío no para de escupir cacas Vale Qué pesadilla de bicho, loco Gracias Un poquito de daño me viene muy bien Sorray Babilonia Bueno, Sorray Babilonia funciona, ¿no? Porque no tengo vida roja Y cambio en Conception Es una mierda Eh, no tengo vida roja ¿Funciona Sorray Babilonia? Si no Más de 500 capítulos puede ser Es que The End is Night No me gusta el... Nunca he sido muy fan del género, tío De ese género no me convence mucho Pfff, lo hace que coger Die End is Night Sorra Babilonia Eh, Guinnessy, ¿qué pasa lindo? ¿Cómo estás? No me convence mucho coger zorra, eh Quedarme sin pacto de ángeles Bah, me da igual Por culo Vamos a darle caña Es lo mejor que tengo para el daño, sí Ahora lo que más hace falta es vida, tío Me falta mucha vida, eh Vale Es que es lo mejor en cuanto a daño que puedo tener ahora Digo que... Vida, tío Ya conseguiremos vida de alguna forma, seguro Ah, te lo digo Eh, qué guapos los cuernos que llevo encima, ¿no? Qué guapo el aspecto de mi personaje, ¿hola? Guapísimo, tío ¿Qué tal te va, Guinnessy, tío? Eh, visto que has pegado un boom en el canal bastante guapo, eh Con el Little Nightmares Más negro que flipas Bones of steel Uh, bombitas doradas ¿Vámonos? Vale Vale A Dogma no creo que le mate, chicos O sea, tal como va la run Como no mejore A Dogma Igual nos comemos tremenda olla, ¿vale? Pero El Alter quiero desbloquearlo No, no, no he dejado el trinque todavía Ahora lo haré Luego en la sala el boss lo dejo Sí, sí, sí Si sacó el Alter Ya cumplo mi trabajo O sea, mi cometido en esta run Que sacarme el Alter de Blue Baby ¡Hijo de perra! Y aún así siento que me falta daño, eh O lo que me falta es velocidad de ataque Diría que más bien me falta velocidad de ataque Uf, cuidado ¡Vamos! Let's go ¡Ah! Saltan muy raro estas arañitas, eh Me dan miedito Vale, esto me gusta ¡Ojo, Ginichi! Muchas gracias, bro Un fuerte abrazo, joder Muchas gracias, tío Esto me daba Esto qué coño Esto qué coño hacía Un abrazo para ti también, tío Muchas gracias, de verdad ¿Qué coño daba el huevo pocho este? Roca marcada ahí No puedo cogerlo No llega, tío ¿Cómo llego allí? No puedo, ¿no? Tengo que volar o algo Grande, Ginichi, tío Espero que las cosas te estén yendo muy bien también a ti Quiero dejar el trinket, este pocho Y coger el otro Me da un aliado Pero bajo qué condición, no me acuerdo Otro orbital Hostia, como han cambiado a pestilencia, ¿no? Míralo Da bastante asco Da asco y pena Da un poquito de ambas cosas Cubo de carne Dios, cuántos orbitales, tío Vale, entonces Dejo este trinket aquí Con la actividad puede ser un puente Ah, es verdad Coño, bien visto, tío Bien visto Mira, y me llevo Mr. Me Bien visto lo del puente Vale, dejamos un trinket de la sala del boss, ¿no? Vamos a cargar esta caca No tengo cómo cargarla ¿Cómo cargo la caca, tío? ¿Había una batería? Vale, tengo que hacer una cosa Voy a tener que entrar en la del pincho, ¿no? Va a tener la tienda, pero... Vale, iba a ir a la del pincho Pero no Si quieras Everhut No creo O sí Quizá haga un último capítulo Pero es que Everhut Me quedarían como dos o tres más, tío Vale, necesito esto Y ponerlo aquí Y hacemos un puente ¡No! Ah, vale Así Vale Uf Grande El que dijo lo del puente, tío Vale, puedo llevarme esto Puedo llevarme esto Aunque podría haberlo intentado coger gratis, la verdad Y me dan un Hanged Man Bueno, no pasa nada Eh, puedo buscar la sala secreta ¿Dónde está la sala secreta, chicos? ¿Dónde pueden estar las salas secretas? Vamos a minmaxear, eh Tengo que minmaxear un poco Una puede estar aquí, quizá Vale Y la otra puede estar aquí arriba La super secreta puede estar aquí, ¿no? No se me ocurre otro Otro sitio La super secreta aquí no puede estar Da el pincho Puede estar aquí abajo No Tío, yo la super secreta Me cuesta la vida Encontrarla siempre, eh Te lo juro La super secreta Me cuesta la vida De encontrar Podría estar aquí Pero vamos, lo dudo, ¿no? Ah, mira Ahí está En el de las rocas, sí Tenéis razón Vale, nos vamos Eh, trinquete ahí, eh Hemos dejado trinquete ahí Catacumbas 2 Vale Joder Qué injusto, coño Sí, las tiendas son tremenda cagada Ahora, eh Y eso que las acaban de revertir El nerfeo A lo mejor la sala secreta Super secreta No, la sala secreta y super secreta Siguen siendo una mierda Yo lo siento Pero la sala secreta y super secreta Me siguen pareciendo una mierda Sobre todo la super secreta Me parece una costra Que a veces no merece ni la pena buscarla Solo cuando necesitas midmaxear Baja por ella Si no Te suda bastante, tío What? Coño, está invisible No lo vi, tío Me ha dado en toda la puta espalda Uh, la steam cell no me vale para nada Vela negra me pone muy cerdete, eh Por favor Hazme el favor El favor Si te está asido Ese corazón de alma Me lo quiero llevar también, eh Vale, eso no lo voy a coger Dinerito Tengo que recargar el Mr. Me, eh Antes de venir aquí Al boss Vale, hay que recargar esto Mi Cermin no se restock, ¿no? Te digo, tío Se han cargado la tienda Pero de una manera criminal, tío Yo me pregunto Ahora es posible hacer Ahora es posible romper la run De alguna manera ¿Se puede romper la run De alguna forma? Porque se lo han cargado todo, tío ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás, tío? Con D20 Pero si no hay restock en la tienda ¿Cómo cargas el D20? O sea, si no consigues una tienda Con restock y batería Es que yo no he encontrado una máquina de restock en la tienda Ni una Ni una, eh Eso es un mito para mí Uy, qué pesadilla de enemigos Por Dios Chicos Uy, qué pesado Por favor Eh, tesoro no he encontrado todavía ¿No? Batería en el suelo ligera Ah, claro Pero también para Jera Te hace falta Eh, la roca que multiplica Las runas Uf Las runas Sí, las runas Sí, las runas Ghost baby En serio, tío Hay otro objeto Que es como blancar Pero para runas, eh Es una piedrita blanca Entonces lo que hace Es multiplicarte las runas Precisamente O sea, poder utilizar Las runas indefinidamente Vale, cómo salta este, ¿no? Eh, tranquilito, eh, crack Cómo salta este, tú Pero ¿Siempre ha salto tan rápido? ¿Tú dices cuando saltas tan rápido? Vale No puedo coger eso Mow the void, tío Pero no vale para nada, ¿no? Bueno, hace bastante daño, ¿no? Sí, ya tengo la llave roja Me falta encontrar los planetarios Es que, tío Es muy difícil Los planetarios Porque te hace falta Bola 8 La La bola de cristal Y tarot cloth ¿Cómo consigues todo eso En la misma run? Me flipa la cara De mi personaje Míralo Está malito, malito Dios, qué mal lo he tirado, ¿no? Es que Para la cara La cara De puto psicópata Ya no, la corazón es negro Qué asquerosidad, coño Gente, estamos yendo por el alter de Blue Baby ¿Vale? Por si os preguntabais Qué estamos haciendo Alter de Blue Baby Eh, move the void ¿Qué me ha dado? Me ha quitado una vida, ¿no? The lovers The lovers Un move the void gratuito, tú Qué rico, eh En verdad ha estado muy rico Eh, bombas no tengo todavía, ¿no? Uh, piercing shots Me gusta Piercing shots Están muy bien, ¿eh? ¿Algún día harás directos Cuando Aisa con subs? Bueno, creo que haga eso En verdad, ¿eh? Puede ser un caos Aunque puede estar muy bien También Bueno, no sé Puede estar muy bien Puede ser un caos No sé qué decirte Eh, este boss Lo odio profundamente Cuidado con el Brimstone Cuidado con el Brimstone Eh, espérate Corona del Príncipe Oscuro No me la puedo llevar, ¿no? Porque la corona del Príncipe Oscuro Creo que me hace falta Un corazón Puede ser La corona del Príncipe Oscuro Me hace falta un corazón ¿Verdad? Aunque no sé si lo hubieran cambiado Lusty Blood Yo creo que La mejor opción es Lusty Blood Gente, Lusty Blood, ¿no? ¿Cómo se llama el juego? The Binding of Isaac Vale, Lusty Blood Eh... Nos vamos Lusty Blood Es mejor Uf, empiezo a estar cansadete Chicos Van a ser la una de la mañana, ¿eh? Ya estamos en Depth 2 Ya estamos en Depth 2 Vale Eh... Recordadme, por favor Lo de... Ah, mira, está aquí Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Vale, está aquí Tum, 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 tum ¡Ay, cómo se enfada! Cómo se enfada, ¿no? Sí, Lusty Blood Mola, tío Espérate, voy a matar a los niños Eh... Ya he gastado todo Bueno, espérate, espérate Va a poner una tienda Igual hay un Champion Bell o algo así Y luego me arrepiento De haber gastado el dinero Vale, nice Tengo de full Yes Bueno, ¿cuántos enemigos hay aquí, coño? Tum, 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 tum ¿Otra vez esta mierda? ¿Qué hacía? Se creó una mierda ¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Se creó una costra, creo Pero... Mierda ¡Oh! ¿Ves? Blanket Me gusta Ay, que me lo podría haber llevado gratis Genial, eres gilipollas Bueno, da igual No pasa nada, tío Estoy nervioso, ¿vale? Estoy nervioso, chicos ¿De full a dónde me lleva? Grande Vale Vale, me lleva aquí, ¿no? Ok ¿Qué toca hacer? Bueno A vosotros os voy a reventar Pues ya estaría, ¿no? A la base Vale Y ahora, ¿qué había que hacer? Ahora tenía que llegar al boss ¿Verdad? Y ahí estaba la nota de papá Es verdad Está la nota de papá Sí, sí Solté el trinque Tranquilo Joder Con el creep y la mierda ¡Ay! Casi la cago, tú Un poquito de suerte Un poquito de suerte Vale Seis horas de suerte Bien Yo os digo O sea Daño para matar a Dogma ¡Eh! ¿Texero? O la caja sorpresa Pues Texero será Un restock, chaval Un restock Venga Venga, márcatelo Vale, pues antes de irme Me voy a hinchar a vida azul ¿Vale? Uf Antes de irme Recordadme que me hinché Que me hinché de vida ahí Ya aumenta el precio Pero me puedo llevar Aunque sea dos o tres Joder ¿Qué es esta habitación? ¡Me cago en Dios! ¡Qué rabia! ¡Qué puto asco Me da mausoleo, tío Pues nada Toda la vida que estoy perdiendo Nada, me piro de aquí Lo que me hace falta Es cargar esto, tío Vale, ya la tengo cargada Hasta luego ¡Qué puto asco! Me da mausoleo ¡Coño! Vale, espérate un momento Si cojo El corazón azul Con Mr. Me Desaparece El corazón azul, ¿no? No creo que agarre O le hace restock Porque puedo coger ese ¿Qué pensáis? Si cojo ese corazón Desaparece Lo uso al final, ¿no? Así mejor Putada Igual no desaparecía Pero por si acaso, tío Vale Buena Vale No recuerdo En qué piso me dejé Me lo dejé en un boss A ver Te mueres Te hago un puto esquema, loco No, si me lo dejé en un boss Me lo dejé en un boss Pero no sé en cuál Catacombas uno Grande, loco A ver A dogma Dudo infinito Que lo mate Podrían darme algo mejor, ¿no? Un cricket head ahora Que sí, gente Que cojo el trinco Uh, un corazoncito negro Que rico Justice Aquí ni nada Tranquilo, chico Tranquilo Joder, que nerviosos estáis, coño Con la puta llave ¿Estáis nerviosos? Dios Vale Yo me dejé El trinque de este Que es un Que tira pedos Cuando coges llaves Me lo dejé No sé dónde La verdad que no sé dónde me lo dejé Buena pregunta Porque no lo veo, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso En la siguiente Dicen por ahí Muy nervioso Aquí no va a estar Tesoro Tiene que estar aquí O si no F Aquí está Vale Cracketri ¿Puedo coger eso de alguna manera? El mejor jugador De Isaac Del mundo Eh, ahí hay una puerta, ¿eh? Eh, aquí hay una puerta roja Si utilizo la Cracketkey ¿Se me consume la Cracketkey? Si la gasto aquí, ¿qué pasa? La he perdido No la uses ¿Y para qué me dices que le dé? ¿Para qué me decís que le dé, tío? Es que leí Dale Dale Vale Vale, F Pues F Tío Leí Dale Y yo pues le doy Ah, pues F Ya está Ya no hay Alter Puta madre, loco Pues de puta madre, loco Joder Dios mío Pero este bicho cuánto guanta Pero qué cojones es este bicho Es un boss ¿Qué es eso? Eso tiene que bajarle vida, ¿eh? Bueno, pues no pasa nada, tío Bitomic baneado Que alguien permabanea a Bitomic Yo qué sé, tío Bueno, no pasa nada, no pasa nada, coño Tampoco hay fin del mundo, ¿sabes? Intento matar al boss este, tocho Y ya está O no puedo matar a Dogma tampoco Chas, me he gastado la La Cracket Key Me la ha gastado una puerta roja ¿Qué te parece? Coño Bueno, este piso es infinito, coño Dios, vaya bicho Ah, entonces Buena Heria Uh, resistencia Me cago en tu putísima madre Porque hay una bomba ¿Por qué? ¿Por qué dejan ahí una bomba? ¿Te imaginas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Mr. Me? ¿Qué está haciendo? Escripollas Abre aquí, pendejo Dale aquí Los calzones, en serio En por culo No, no No ha funcionado No ha funcionado Está abriendo el gordito Ah, que es después de dormir Es verdad Bueno, tarde Bueno, chicos F, ¿sabes? Oye, ese brimstone Es bastante injusto No es por nada Pero Muchas gracias, loco Dios 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 El ataque es muy jodido, ¿no? ¿Vos no quieres parar? ¿Eso qué hacía? Ah, es de un brimstone Ganamos, familia Es que el chat tiene delay, gente Entonces Lo primero que leí fue dale ¿Sabes? Luego los demás No, no, no Pero el chat tiene delay O sea, el stream tiene como 10 segundos de delay Entonces El primero que leí fue a mi Tommy Que puso dale Y le di Porque yo confío en él ¿Qué es ese bicho, tío? No pasa nada, Bitomic Tú me das ahora 100 euros Y ya está ¿Mis estadísticas? Mi holy mantel Ya basta, ¿no? ¡Ay, el fuego! ¡Ay, el fuego! Que guapo, tío Que guapo, tío Que guapo, tío Es que esto está muy guapo Ahí va, Dios Ahí va, Dios Tengo a Elgis, ¿vale? Ah, que puedo disparar hacia abajo Me falta daño, tío Me falta daño, tío Mr. Mía, ataca Ah, pues sí Que ataca, sí Joder Esa bomba, tío Joder Vale 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 Agis ¿Cuánto dura, Agis? Ah, que nunca he llegado, ¿eh? Gente, que no me acordaba Que tenía bode Voy No me acordaba Que lo tenía Silencio No me acordaba Mierda, chaval Ah, espérate Que estoy vivo Estoy vivo Mierda ¿Estoy vivo otra vez? Ah, no ¿Ah, estoy vivo otra vez? Por favor, muere Muere, 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 muere Lo hay ¿Qué? No me acordaba ¿Qué? ¿Qué cretú? Dios Dios Que pasada Voy a verlo otra vez, no me he enterado Voy a verlo otra vez, no me he enterado Me sentía que su madre le besó en la cabeza después de que había dicho sus oraciones y la comforta en saber que alguien estaba mirando sobre él Vio su propia tierra y los ojos de sus padres llenados con orgullo y optimismo y luego... no vio nada ¿Estás seguro de que es como quieres que la historia termine, Isaac? Tú eres el que escribierta, no tiene que termine en esta manera Aquí, ¿cómo podemos decirlo de una manera diferente? Quizás un fin feliz Ok, padre Bien ¿Estás dormido todavía? Sí Ok, entonces... Isaac y sus padres vivieron en una pequeña casa en un hogar Muchas gracias, boss Gente, voy a ver el final otra vez, que no me he enterado Montezuma, no sé qué ¿Quedes bloqueado? Muchas gracias, boss, lo que te... ¿Cuál era? ¿Era este final? ¿Cuál era? ¿Era este final? Mi pare идicta ¿Se ven waż seat badado? ¿Se vio su madre cierra la perdida o suor de su canción... ¿Se vio su padre leaving su casa sin la otra verlo? ¿Se vio su madre wishing y su padre tomando dinero de su bolsa. Se escuchó las luchas de la noche que tenían que llevaban a la noche y la culpación que se sentía por lo que creía que estaba causando. Se sentía la dolor en su cuerpo durante esas noches dormidas y se ve su shadow en el closet esperando por él. Cuando se levantó, se sentía que sus fieles se caían de su cuerpo, su maldición, su preocupación se retiraban de su ser. Cuando se volvió más ligero, su asiento se volvió más rápido. Se vio a su verdadera compañera, vivo y bien. Se vio a su madre y su padre juntos, nos deteniendo. Se sentía su madre la besa en la cabeza después de que había dicho sus oraciones y la comforta en saber que alguien estaba mirando sobre él. Se vio a su propia vida y las faces de sus padres llenas de alegría y optimismo. Y luego, él no vio nada. ¿Estás seguro de que esto es como quieres que esta historia termine, Isaac? Tú eres el que escribiendo, pero no tiene que terminar de esta manera. Aquí, ¿cómo podemos decirlo de una manera diferente? Quizás un final feliz? Bien, padre. Bien. ¿Estás dormido? Sí. Ok. Así que... Isaac y sus padres vivían en una pequeña casa. ¿What, tío? Pero... Espérate, que no me he enterado. ¿Era todo un cuento para que el niño durmiera? ¿Era un cuento de Nana? O sea, era un cuento para que el niño durmiera y ya está. ¿Qué pasa? Era un sueño de resines, ¿no? Todo es un cuento, tío. Aren't you sleeping yet? No estás dormido ya, ¿no? No era un cuento, fue su último sueño. Te advierto sin piernas. ¿Qué pasa? Buah, qué pasada, tío. ¿Dónde está Blue Baby, coño? Ahí. ¿Dónde está Blue Baby… ¿No sehr tebores? ¿No se mele? ¿Y pueda? Pero, tío, sí, fuiste y, fuiste por aquí.